Tenemos en la línea el día de hoy a la licenciada Maite Rivas, ella es presidenta del Frente Vecinal, la voz de Polanco, a quien le agradecemos mucho el que nos haga el favor de tomar la llamada. Maite, te agradezco mucho el que nos tome la llamada. Te buscamos porque quisiéramos que nos pusieras en contexto qué ha sucedido con esto de la línea 7 del Metrobús. Les fue otorgado un amparo a esta Academia Mexicana de Derechos Ambientales y que en representación de los vecinos de Polanco y de la Miguel Hidalgo han logrado la suspensión de esta obra. ¿Cuál es la óptica y la percepción que ustedes tienen? Sí, bueno, mira, Eduardo, respeto mucho el trabajo de la Academia, sin embargo, nosotros como asociación, tú sabes que somos la voz de Polanco, y es una asociación que tiene bastante gente afiliada, tanto de Polanco como de Las Lomas. El tema de la línea 7 nos parece que ha sido mal llevado, o sea, mal llevado porque yo creo que en la ciudad no hay nadie que diga que el transporte público eficiente y de calidad no es la solución para el problema tan inmenso que tenemos de tráfico, ¿no? En la voz de Polanco estamos convencidos de que el tema del transporte público es un tema que resuelve muchos problemas. Sin embargo, a nosotros se nos dio conocimiento del proyecto hace apenas escasas cuatro semanas que tuvimos una junta, los comités vecinales de Polanco con el director de Metrobús y la secretaria Patricia Mercado y la delegada, y cuando nosotros nos damos cuenta que todo lo que va bordeando nuestra zona, que es Polanco y que llega a Las Lomas, pues tiene graves errores de diseño, pedimos a la secretaria que nos permita recomendar expertos en el tema, que den una opinión, ¿no? Estos expertos fueron aceptados por ellos y tuvimos una reunión el día de ayer, precisamente nosotros como vecinos con ellos, hicieron una serie de observaciones en cuanto al tema de la línea 7, específicamente en lo que se refiere de la calle de Lieja, o digamos de la estela de luz a la fuente de petróleo, digamos de su último tramo, ¿no? ¿Y por qué? Porque nosotros nos dimos cuenta que aquí hay una cantidad de rutas, Eduardo, que entran, que no estaban siendo pensadas a retirar, ¿no? Por el Metrobús iba a retirar una serie de rutas, imagínate, no sé, 100 camiones, pero hay otra cantidad de rutas, unas que van al Estado de México, porque entran, aquí dan la vuelta por auditorio, otra ruta que viene de Chapultepec, del Tram Chapultepec, que también es el Estado de México. Bueno, lo que te quiero decir es que una cantidad de rutas, no del Estado de México, sino de la ciudad principalmente, que no han sido integradas al Tram Chapultepec, Metrobús, ¿no? Entonces, una de las condiciones indispensables para que el Metrobús funcione bien, pues es que vaya libre. Entonces, eso nos dije, eso iba a ser una de nuestras propuestas para que esto sea viable. Pues también el tema del retorno, o sea, hay varios temas técnicos, Eduardo, que tienen que ser resueltos antes de echar a andar la línea. O sea, yo creo que el Metrobús, y nosotros somos conscientes de que es una cosa necesaria y es una cosa que resuelve bien, pero siempre y cuando funcione como debe de ser, ¿no? ¿Ustedes entonces están conscientes y de acuerdo en que sí haya Metrobús, línea 7, a pesar de que se haga sobre paseo de la reforma? Mira, yo creo que el Metrobús lo que viene a solucionar es una cantidad de transporte público que ya circula en reforma, pero de una manera totalmente desordenada y arbitraria, ¿no? Sin seguridad, sin nada. Entonces, ese transporte ya está. Lo que se trata es que el Metrobús, pues, sea lo mejor posible dada la inversión. ¿Están de acuerdo? Porque es una... Se habla de más de 980 millones de pesos, ¿no? No, más de los autobuses. Hay otros mil millones de obras de infraestructura. Entonces, a mí me parece un absurdo que un proyecto que en principio puede ser muy bueno, ¿verdad?, pues no sea asesorado desde un inicio por técnicos especialistas. ¿Cómo sabes la cantidad de datos que faltan? Claro.